Tienen la Palabra 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 Bueno pues vamos a hablar La doctora Palencia es también Líder en el tema de restitución De tierras y ese será también un tema Del que nos ocuparemos Aunque un poquito más tangencialmente Yo creo que en primer lugar Doctora Ángela María Robledo sería bueno Para hacer un contexto muy breve De cómo es la situación en este momento De ese tema de las víctimas De abuso sexual en el conflicto armado En el país Bueno Margarita en primer lugar Muchas gracias por esta invitación Un orgullo estar con estas dos mujeres Víctimas que transitan del dolor A la dignidad Que hoy en día son defensoras de derechos humanos Nuestro proyecto es Una pieza que busca Que las mujeres víctimas de la violencia Sexual en territorios De guerra puedan tener Acceso a la justicia Tiene cuatro elementos fundamentales Uno es una armonización De nuestra normatividad Con los estándares internacionales De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos De la Corte Penal Internacional Y de muchas disposiciones De convenios Para que la perspectiva de género Entre de manera particular En el tema de la justicia La segunda pretensión Es una tipificación Haciendo una modificación Al código penal De cuatro tipos De crímenes contra las mujeres Que no están incorporados En el código penal Y que al incorporarlos Va a ganar Como pieza jurídica Ya hablaremos de eso Exacto En tercer lugar Una modificación Al código procedimental También penal Para que jueces Y fiscales Tengan muchas más herramientas Para tipificar Una violencia Que ya lo verán Y lo dirán también Mis compañeras Se dan un contexto Y hay que justificarlo Y por el otro lado Mejorar la acción Interinstitucional Y el mejoramiento De las cifras Porque si no está Bien diagnosticado Y registrada Una situación Que ya la Corte Constitucional Ha dicho Que es invisible Que sea naturalizado Y que revictimiza A las mujeres Si no está bien Digamos diagnosticado La situación No va a ser tan clara E igual Una acción Interinstitucional Y coordinada Para que esta impunidad Casi total Que hay frente A la violencia Contra las mujeres En el tema sexual No vuelva a ocurrir Desde luego Por lo general Las mujeres agredidas Y esto hay que decirlo No denuncian Por miedo A sus victimarios Porque desconfían Del sistema judicial Hay el riesgo De que al acceder A la justicia Terminen siendo Revictimizadas De nuevo Eso es un riesgo Muy alto Y por eso La violencia sexual Usted me dirá Si es así o no Es entre todos Los delitos Contra el derecho Internacional humanitario Uno de los más invisibles ¿No es así? La relatora De Naciones Unidas Que estuvo hace Un año Reunida con la canciller Sobre el tema De derechos De las mujeres Decía que era El lado más oscuro De la guerra En Colombia No solo en Colombia En el mundo entero El cuerpo de las mujeres Es el primer territorio De guerra Imagínese ¿Qué cosa tan dura Tan triste Y tan injusta? Tan injusta El trabajo Que hizo la Oxfam Y la Casa de la Mujer Que fue muy interesante Un trabajo Casi casa a casa En más de 400 municipios Muestra como Cerca de medio millón De mujeres Son víctimas De alguna forma De violencia Violación Acoso Fertilización forzada Aborto forzado Embarazo forzado Y una categoría Que introduce El estudio De la Casa de la Mujer Yocfan Televidentes Es que Es el de control Social Sobre la vida De la mujer Y ellas lo dicen Lo van a decir Controlan sus horas Para salir Los lugares Donde llegan La forma de vestirse Desde ahí arranca Esa exacerbación De la cultura patriarcal Que trae la guerra En Colombia Desde luego que sí Bueno entonces Vamos en primer término A hablar con Yolanda Perea Que era para que Ella nos cuente En primer lugar En una forma breve Y no quiero andar En esas cicatrices Terribles Que no son cicatrices Todavía son heridas Todavía De esta guerra cruel Pero en síntesis Cómo fue su caso En 1997 Tenía yo Solo 11 años de edad Cuando fui víctima De violencia sexual Por un actor armado Y digamos que Lo duro Es Además de ser víctima De violencia sexual Es ver que mi madre Va y le reclama Al actor armado Y la asesinan por esto Entonces aquí es donde Uno entra A ver de que Las mujeres Desde hace mucho tiempo Venimos siendo víctimas De este De este delito De lesa humanidad Porque es un delito Que afecta a la familia No solo a la persona Que sufre este delito Sino a toda la familia Y a la sociedad Y a la sociedad Como tal Aunque nos falta Sensibilizar más La sociedad Porque aquí vemos Que el problema Es que Si yo fui víctima De violencia sexual Mis hermanos Ya están jóvenes Ellos se van a Vengar de lo que me hicieron Y esto genera Más violencia Entonces aquí Lo que hay que Es empezar a hacer incidencia De que no haya más violencia Que no haya más violencia En contra de la mujer En contra de la niñez Si Y usted como está Específicamente trabajando en eso Específicamente En la mesa nacional de víctimas Habemos dos delegadas Que somos delegadas Por las mujeres Del departamento De las mesas departamentales Si Donde se Lo que hacemos es Por medio de organizaciones Capacitarnos sobre el tema Informarnos De casos Que están pasando Ya en varios departamentos Se están documentando casos Si Por ejemplo Ahí tenemos La ruta pacífica Ya Recuperó 1200 casos Donde ya hay un CD Donde hay un libro Recogiendo esa memoria De las mujeres Víctimas De violencia sexual Visibilizando Demonstrativo Allí importante Holanda Cuando usted Usted tenía 11 escasos años Y matan a su madre Lo siento muchísimo Durísimo Me parece Este testimonio suyo Y en que momento Usted decide Pues Dar la cara Contar lo que le pasó Y que respuesta Obtuvo En ese momento Las autoridades En todo esto Después de todo lo sucedido A nosotros Nos desplazan Y me tocó Trabajar Y todo esto Pero en el 2003 Yo llego a Urabá Porque me desplazé Porque todavía Me estaban persiguiendo Entonces me desplazé A Urabá Y ahí conocí Una compañera Que por causa De destino Me dijo Vamos a una reunión Yo no quería ir A la reunión Porque tenía miedo Sentía que me acusaban Todavía Yo ya tenía 17 años Y ella me dice No, lo que pasa Es que van a dar vivienda Y yo cuando hay vivienda Yo pagaba rienda Y yo dije Yo voy En reunión En reunión Conocí A una psicóloga En el hospital Entonces ya la psicóloga Empecé Ahí donde esa psicóloga Luego por medio De IMP Conocí otra psicóloga Entonces ya tenía Dos psicólogas Cuando la una Como que me estresaba Me iba a pander la otra Y de esta manera Empecé nuevamente A manejar Mi situación En el sentido De que realmente Mi problema De violencia sexual Se revivió Cuando me casé Porque ahí Yo no permitía Que mi esposo Me tocara Si mi hijo De brazo Me miraba Yo sentía Que me estaba acusando Porque es que Este hecho No solo huele La violencia sexual A los meses Yo quedé embarazada Y yo no sabía Solo tenía 11 años Y este mismo actor En compañía De otros compañeros Me levantó a pata Y yo perdí el bebé Entonces que el trauma Mío era ver Que mi hijo Me acusaba De bueno Porque a ese Si le da la vida Y a mí no O sea Era lo que yo Pensaba Lo que usted sentía Claro Usted quedó Con ese traumatismo Estas dos psicólogas Me servían Para yo entender Mejor que lo que había Pasado No era mi culpa Muy bien Tenemos que ir A unos mensajes Interinstitucionales Y después vamos A oír el testimonio De Carmen Palencia Que también es una víctima De violencia sexual Y de desplazamiento En este país Ya volvemos Tienen la palabra Tienen la palabra Bueno estamos nuevamente En tienen la palabra El programa del congreso Estamos hablando Sobre el tema De la violencia sexual En el conflicto armado Y según estadísticas Generales Del Instituto Nacional De Medicina Legal En Colombia Las mujeres Son aproximadamente El 85% De las sobrevivientes Del conflicto armado El 80% Termina en situación De desplazamiento De las cuales El 16% Han sido víctimas De violencia sexual Causa directa De su respectivo Desplazamiento Como nos acaba De contar Yolanda Perea Y quiero oír El testimonio También de La señora Carmen Palencia Ella no es víctima De violencia sexual Pero si es víctima De desalojo Y de desplazamiento Ella es una líder En el tema De restitución Y hace parte Como dije al principio Del programa De la Mesa Nacional De víctimas En este aspecto Cuéntenos Cómo es el caso suyo Cómo se configura Allí en su departamento De Córdoba Y después otra vez En Murabá Pues en Valencia Inicialmente Desplazada Despojada Y desplazada Por los paramilitares De Fidel Castaño En el año 88 Y a principios Del 89 Asesinan a mi esposo Van a asesinarme a mí Logro escapar Hacia Urabá Allí Inicio Toda una reclamación Inicio Un movimiento De campesinos Con el tema De tierras Y empiezan las amenazas Nuevamente en Urabá Es un trabajo Ya de 25 años Logrando que gente Quede en su tierra Logre volver a su tierra A trabajar la tierra Pero detrás de todo esto También hay El gran dolor De la mujer Que fue desplazada Que fue despojada Y que fue violada Claro Pero además de eso Está la mujer Que después de enfrentar Todos estos delitos Le toca enfrentar La tarea De asumir La carga familiar Y para poder lograr Cuadrar su vida Ubicar a sus hijos Recomponer Lo que le quedó De vida Prácticamente tiene Que venderse Venderse En una finca Bananera Venderse A los sindicalistas Venderse A todo el que tenga En sus manos La potestad De otorgarle un empleo Esto es otra forma De violencia sensual Muy fuerte Que se vive Y no solamente En Urabá En todo el país Porque el movimiento Que yo represento Es un movimiento nacional Que tiene presencia En 17 departamentos Y me ha tocado Escuchar historias Terribles Historias de mujeres Que han sido violadas Que luego Empiezan a trabajar En una finca Y allí Está el victimario Y le toca Convivir con él Todo el tiempo Y luego el victimario Vive cerca En su propio barrio Y por allá le pasa Y le hace señas De que la tiene vigilada Claro Eso es una represión Y una intimidación Permanente Psicológica Muy aterradura Total Ha habido mujeres Compañeras Por ejemplo De Urabá Que ha habido Que sacarlas de allá Al punto de que Ya no soportan La presión psicológica Y la presión También emocional Del hombre Que la está amenazando Desde luego que sí Y según su propia experiencia Y a través De Tierra y Vida ¿Qué respuesta Han tenido ustedes De parte del Estado Del gobierno A lo largo De todos estos años? Bueno Tenemos que decir Con mucha tristeza Que apenas Estamos abriendo Se están abriendo Las puertas En el país Para atender Este delito Y que se está haciendo De manera muy tibia Tímida Yo quisiera decir Aquí Con todo respeto Que Quisiéramos tener En las regiones La misma atención Que tienen las víctimas Aquí en Bogotá Porque en las regiones No pasa nada Las mujeres Vamos a poner La denuncia A la fiscalía A la SIJIN Y no pasa nada Absolutamente nada Mire Hay miles De mujeres Que yo misma Las he acompañado Hasta la fiscalía Hasta la SIJIN A colocar la denuncia Amén de todo el trabajo Que tenemos que hacer Para lograr Convencer a estas mujeres De que se animen A poner una denuncia Que no es fácil Y después de eso Nos encontramos Con la frustración Tan grande De que tampoco Pasa nada Ahora apenas Con la ley 1448 Con la incidencia Que están haciendo Movimientos tan fuertes Como IMP Como la Ruta Pacífica Con incidencia Como la que estamos Haciendo nosotros mismos Desde Tierra y Vida Visibilizando Este dolor Tan grande Que tiene Colombia Y esta vergüenza Es una vergüenza nacional Es absolutamente Una vergüenza Apenas están empezando A dar paso Yo saludo Aprovecho para saludar Qué pena Margarita Aprovecho para saludar Ese proyecto Que está presentando La doctora Ángela Y el doctor Iván Porque considero Que es la puerta Que se está abriendo Precisamente Para empezar Vamos a hablar sobre eso Vamos a hablar sobre eso Porque hay una cosa Adicional Doctora Ángela María Es que cuando Las mujeres abusadas Van ante los jueces Hay una reacción Muy curiosa Y muy dolorosa Y muy injusta Y grotesca Y es que Muchísimas veces dicen Piensan E insinúan Que las mujeres Son las que provocan La agresión sexual Bueno Cuéntenos entonces Ahora ustedes Sobre este proyecto En qué momento Está en este momento En el Congreso de la República Qué obstáculos Ha superado Y qué falta Porque ya es muy poca La legislación Que queda De esta El proyecto Ya está en su cuarto debate Es una ley ordinaria Sí El proyecto Creo que hay que decir Que ha surtido Dificultades En como todo debate Pero en este momento Podemos decir Que contamos Con el apoyo De todos los partidos Políticos Y es muy importante Ha habido temas De debate En términos Por ejemplo De la prueba De la prueba De las condiciones En las cuales Las mujeres Tienen que presentar Esa prueba Para que no sean Revictimizadas Como en un territorio De guerra No se puede Exigir la prueba física Es decir Si hay algún Rasgo Alguna huella De semen Porque muchas veces Los victimarios Y ya Yolanda De alguna manera Lo decía Las hacen bañar A las mujeres Para que no queden Huellas Etcétera Como ese fiscal Y ese juez Tiene que reconocer Un contexto Las condiciones De ese presunto Victimario Si está afiliado A una organización Política O a un grupo De guerreros Para que desde allí Pueda caracterizarse Cuando amerite Si ha sido utilizada Como una situación Sistemática O generalizada Y ser caracterizado Como delito De lesa humanidad Vuelvo y repito El proyecto Ha superado Dificultades Como suele ocurrir En el Congreso Pero en este momento Solo falta Un artículo nuevo Que fue incorporado Para fortalecer Mucho más La relación Entre lo que significaría La atención De violencia sexual A niños y niñas Que ya estaba En la ley De infancia Y de adolescencia Y un proyecto Del senador Juan Lozano Que nos parece Que lo enriquece Y esperaríamos Poder contar Con esta pieza Que ha sido construida Con las mujeres Con las organizaciones sociales Tiene el apoyo Del Ministerio de Defensa Importantísimo Del Ministerio de Justicia De la alta consejera De Equidad para la Mujer De Human Rights De Amnistía Internacional De el Consejo Superior De la Judicatura Es decir De muchas organizaciones De la Comisión Colombiana De Juristas Con el cual ha sido construido Y esperamos Que no se quede En el territorio En el escritorio Como decimos Que vaya el territorio Que podamos hacer pedagogía Para la ley Para que las mujeres No se sientan tan solas Porque es que además De todo De la soledad Margarita Que hay un profundo pudor Claro que sí O sea Lo que dice Yolanda Hoy Cuando pasó a los 11 años Que muchas veces Incluso ni le pueden creer Tú tuviste una mamá Que te creyó Hay mamás que no creen Y la mataron Exacto Pero hay mamás que dudan Hay funcionarios que dudan Hay congresistas que dudan De si es verdad Que las mujeres las violaron O no El asunto no es tan fácil Es una cultura patriarcal Que ha ocultado Machista Esa simetría Y volvemos a repetir La guerra O sea Un guerrero Que se te acerca Con un arma Se convierte En un ser Absolutamente Casi todo poderoso Frente a estas mujeres Por eso es tan importante Y es un homenaje A ellas Que sean ellas Las víctimas Que nos hayan dicho Adelante con este proyecto Y por eso pensamos Que va a ser Un homenaje Para ellas Cuando salga Ojalá el martes De la semana entrada Pues así sea Doctora Ángela María Vamos a hacer El segundo y último corte Del programa Para unos mensajes Tienen la palabra Muy bien Aquí en Tienen la palabra También tenemos espacio Para los comentarios De los que Contribuyen Con nuestro programa Y sus opiniones En las redes sociales Por eso vamos A los mensajes Con Laurita Correal Esta semana En las redes sociales Los temas a tratar Fueron La reforma La justicia La crisis En el sector agrario La minería Y el contrabando Veamos Algunos de los trinos De los senadores Esta semana Manuel Enríquez R Arroba Mercenado Dice Colombia necesita Con urgencia Una gran reforma A la justicia Y esta no será posible Si no se hace Por parte De una constituyente Edinson Delgado Arroba Senador Edinson Las inversiones De la minería Deben ser Consecuentes Al beneficio De la zona Explotada En Colombia Juan Manuel Galán Arroba Juan Manuel Galán Del total De mercancía Que ingresa A El Dorado Aproximadamente El 19% Es nacionalizado En el mismo aeropuerto Puerta abierta Para el contrabando Mauricio Liscano El problema con la justicia No está en la tutela Están los jueces Que no aplican La jurisprudencia De las altas cortes Y Roy Barreras Arroba Roy Barreras Paro agrario Es dañino Porque bloqueos Y parálisis Afectan a campesinos Y no resuelven nada Un paro En campaña Es político Y malintencionado Pues bien Hasta aquí Algunos de los trinos Esta semana En las redes sociales Continúa Margarita Por favor Estamos en Tienen la palabra Nuevamente Con el tema De violencia sexual En el conflicto armado Aquí en nuestro país Yo quisiera Repreguntarle un poco Y darle también Ya para finalizar El programa La oportunidad A Yolanda Perea Mosquera Preguntarle ¿Usted qué espera Del Estado? ¿Usted quiere Que haya una Retribución económica? ¿Cómo cree Que la deben resarcir Como víctima? ¿Qué espera Usted realmente? Como víctima De violencia sexual Cabe anotar Que el Estado Digamos a mí Ya me indemnizó Porque no me van A reparar Todo lo que he perdido Y todo lo que he sufrido Me indemnizaron Con 16 millones De pesos Lo cual Sinceramente No ha solucionado Mis problemas No ha resarcido Esa pérdida De mi madre A raíz de esto De hecho Y sinceramente Aquí lo que esperamos Es compromiso Del Estado De antemano También cabe Agradecerle A la doctora Ángela María Y también A la doctora Cepeda Que se han abanderado De algo Que hasta ahora Solo son Organización Y movimiento Que han dado La cara Ante este hecho De apoderarse De dar esa voz Sí Por la víctima De violencia sexual Por lo cual A mí me gustaría Hacerle unas propuestas Que tenemos Y que como mujeres Víctimas de violencia sexual Que históricamente Hemos venido Reclamando El derecho Digamos Como mujer Que a raíz De este hecho Hemos perdido Digamos De manera Que Ha truncado Ese hecho De ser mujer El rol De ser madre De ser hijo De salir adelante Entonces Le proponemos Es por ello Que le hacemos La invitación Que aquí A quienes Hoy promulgan Este Esta oportunidad De Presentar una ley Para las mujeres Víctimas de violencia sexual Que lastimosamente Tenemos que decir Que como Delegadas De la mesa nacional De participación De víctimas De este hecho Queremos No hemos tenido La participación A la divulgación De esta ley Pero Le garantizamos Y nos comprometemos De que nos vamos A banderar de ella De que a partir de hoy Yo me comprometo A empezar a gestionar Para reunirnos Con todas las mujeres De los departamentos Que son víctimas De violencia sexual Para apoderarnos De nuestra ley Porque esa es Nuestra bandera Como mujeres víctimas A violencia sexual Será una ayuda Indudablemente Muy importante Usted para cerrar Ya la parte Correspondiente Al tema Desplazamiento Por favor Carmen Mire Quiero Primero En un segundo Hacer un homenaje A una mujer Valiente Que murió En circunstancias Que aún Nos dejan Ciertas dudas Y es A Angélica Bello Esa mujer Valerosa Que fue Una de las Primeras mujeres Que confesó Que había sido Víctima De violencia sexual Que se vino Desplazada Hasta Bogotá Porque la querían Asesinar En su departamento Y que hoy Deja un legado Y es Una organización Fuerte Que también Está luchando Por la defensa De los derechos De las mujeres Yo quiero hacer Un homenaje A Angélica Y también Quería aprovechar Para hacer Un llamado Al país Pero sobre todo Al Congreso De la República Aprovechando que Está la doctora Ángela aquí Y ya no En el tema De violencia sexual Sino en el tema De impunidad Con los fallos Que se están dando A través de La ley Justicia y paz El magistrado De garantías Olimpo Acaba de dar Un fallo En Medellín Absolutamente A favor De los paramilitares Y con una impunidad Rampante En la que Incluso Llega al descaro De declarar A las víctimas Que están reclamando Allí En ese estrado Delante de él Esta semana Como que no son Víctimas de nada A mí me parece Gravísimo Y peligroso Lo que acaba De hacer El magistrado Olimpo Pero quiero decir Además que esta No es la primera vez Que lo hace Que este magistrado Está allá Como si fuera Dios Todopoderoso En Antioquia Y quiero hacer Un llamado Desde aquí A la corte Para que por favor Desde ahora Pongan ya Coto A este señor Muy bien Si no quieren Que esto se vuelva Una cosa más horrible De lo que ya fue Claro Bueno Que sirva el programa Aquí tienen la palabra Para esa denuncia Y esa alerta Que se está lanzando Carmen Palencia Muchas gracias Y para cerrar el programa Yo porque se nos agotó Todo el tiempo Yo pienso Que usted podría Darnos como Aparte de Digamos Del tema De que se está Impulsando esta ley Que futuro le vea Que realmente Es que En Colombia Estamos llenos de ley Y yo tengo aquí Un poco de leyes Y de Y de Y de Como se llama Sentencias En relación con este tema De la violencia Que las mujeres Hicieron letra muerta ¿Cómo hacemos ¿Cómo hacemos para que eso Para que el hombre Se dé cuenta En este país De que sus mujeres Las mujeres de este país Están siendo violentadas Masacradas Pisoteadas En esa forma Doctora Ángela Bueno lo primero Es que Angélica Cabello ha sido Inspiración en este proyecto Lo primero Lo segundo Margarita Yo hago Pedagogía de la ley Yo me recorro Esta Colombia No solo Bogotá Buscando que Esas leyes Que salen En el Congreso Que son una caja De herramientas Para defensa De los derechos De las mujeres De los jóvenes Y los niños Sean realidad Y haciendo control político Porque esa es una herramienta Fundamental Y en tercer lugar También venimos trabajando Con el Consejo Superior De la Judicatura Con la Fiscalía Hicimos una audiencia Con Gloria Inés Ramírez La semana pasada Para exigir De manera contundente Que quienes aplican La justicia Tengan formación Perspectiva Y empatía Porque si hay impunidad No hay justicia Para las mujeres Eso es lo que queremos Y ese es el compromiso Hacer pedagogía De esta ley Muy bien Pues lo haremos Y lo seguiremos haciendo También desde este programa Les quiero dar las gracias A las tres por haber participado Con nosotros En este tema Tremendo Pero que es necesario Abocar Y decir simplemente Que en Colombia Más de la mitad Somos mujeres En el Congreso De la República Hay muchas mujeres Y que debe haber Una solidaridad De género Que exija Que esto que se está plantando Aquí se convierta En una realidad Muchas gracias a ustedes También por acompañarnos Los espero el próximo domingo A las 7 y 30 Tienen la palabra A las 7 y 30 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 A las 8 y 30